Mañori, la controla Piatti, la mete el área a Nacho, un desvío en Correa, Blandi... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! A los 8 minutos del primer tiempo, un desvío en Correa, la pelota quedó bollando, la tomó de tijera, una pirueta magnífica, de Nicolás Blandi, pedían goles, aparece Blandi respondiendo con goles. Puede ser, atención con Villalba al centro, espera Blandi... ¡Gol! ¡Gol! Va Correíta, va arribando a todos, el centro al área está, ¡Gol! ¡Gol, Blandi! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol, Nicolás Blandi, Nicolás Blandi otra vez con el firpe de goleador! ...con Cavalaro, ahora el balón viene para Elisari, de frente al arco, se está moviendo Blandi, ahí está el toque para Blandi, Blandi, dame gol, 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 gol... ...en el centro de corrida, gol, blandi, gol, 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 gol... Gol de San Lorenzo Señores Nico Blandi San Lorenzo Está habilitado Vale, vale, vale Gol 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 De San Lorenzo Madro Blandi Lo grita San Lorenzo No lo grita Blandi Por su pasado en boca Señores Cuarto tanto Para el equipo de Guede Y Caruso Se mueve también Blandi Viene en el centro Llega Kalinsky Está Blandi Gol 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 En cara Ezequiel Imparable Se manda Ceruti Un rebote Le queda Ceruti Travesaño Blandi Habilitado Gol 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 Te vele defensivamente Acá está Bufarini Qué bien que la hizo Beluschi La tocó para Barrientos Buena jugada Viene para Bufarini Mete el centro El centro de Bufa Golazo Gol Gol Blandi Gol Perdón Qué digo gol Recontra Golazo Ahora sigo Gol 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 De San Lorenzo Le dije que me gustó Este primer tiempo Blandi 1 a 0 San Lorenzo Contra Toluca Doble cabezazo El primero de Blandi El segundo de Cauteruccio Beluschi Que quiere terminar la jugada Con este buen remate de derecha Deja un poco largo el rebote Se viene con la pelota Lo va a buscar Villarro Y la toca Blanco Juega hacia atrás para el Pitu La deja correr para Ortigosa Ortigosa para el Pitu Barrientos ha militado Y está Gol Gol Blandi Gol Gol Controlar Va Blanco Va San Lorenzo Va Blanco Por adentro Libre Bellucci Bellucci Qué bien lo abrió para Blandi Gol 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 De San Lorenzo Dalmadro Así Así Ataca San Lorenzo Más para adentro Gol de Blanco De Blanco Gol 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 El segundo tiempo El pase muy bueno De Bellucci Salute Salute Para Blandi Gol Gol De San Lorenzo Dalmadro Nicolás Blandi A los ocho minutos Del segundo tiempo Le pone El sello Le pone la firma Bufarini Buen enganche de Bufarini Partió al centro Y está Caruso La peinó Está Gol 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 De San Lorenzo Gol de San Lorenzo Nicolás Blandi Si es gol de San Lorenzo De Blandi El ciclón quiere la final El ciclón Ha sido muy utilizado Porque Blanco No ha participado mucho Pero una excelente jugada Entre los tres Entre Blanco Blandi Que la deja pasar Entre sus piernas El taco de Bellucci Y después El rechazo del defensor Sobre el hombre Lo que permite A San Lorenzo Irse con la ventaja En la jugada previa En estos detalles De Blandi Y de Bellucci A ver Aguarde que se viene San Lorenzo Ahora con Sebastián Blanco Que tocó la pelota Para que le pegue a Blandi Y gol Y gol 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 Y la autora Motos es el otro Por izquierda La verdad De muy buen futuro Los dos Levanta Al centro, mal. Blandi. Gol. Va San Lorenzo. Allí va Blandi. Gol. Gol. De San Lorenzo. Insiste San Lorenzo. Se viene Corujo. Atención. La rebota Blandi. Este es gol de Beluche. Y está centro atrás. Viene Cauterucho. Blandi. Gol. Gol. San San San. Allí Beluche. Cerrado. Termina siendo. Se le escapa al arquero. Viene gol. Gol. Y se viene Blanco. Va Blanco en el camino. Cardona al centro. Ahí está. Gol. De Blandi. Gol. 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 Blandi. Va llegando a Blandi. Va llegando a Blandi. Va llegando a Blandi. El segundo palo. La tiene Blanco. Mete el centro para Blandi. Y controla Blandi. Está gol. 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 Blandi. Gol. Fernando libre Corujo chicos. Rebota en el camino. Viene Blandi. Ahí está Blandi. Gol. Gol. De San 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 Lorenzo. Lo hizo Blandi. Qué oportunista ese. Qué momento señores. Convierte el segundo. Muy bien para Belucci. Belucci cambiando para Blanco. Puede estar el segundo. Blanco para Cauterucci. Blandi. Gol. 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 Para Belucci. Le va a pegar Belucci. No las pone muy bien. Para Emanuel. Vas. Al medio. Blandi. Gol. Gol. Cauteruccio. Belucci. Gran pase. Corujo. Blandi. Gol. San 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 Lorenzo. Blandi. Lo hizo. Cauteruccio es afuera. Se viene Belucci. Va San Lorenzo. El centro del área. Arriba para Blandi. Gol. Gol. Se viene el pocho. Se viene Cerutti. Va hasta el fondo del pocho. Mete el centro. Chamedito. Ahí está Blandi. Gol. Gol. De San Lorenzo. Gol. La va corriendo Ávila. La corre Blandi. Va Ávila. Para meter el tercero Ávila. Para Blandi. Está. Gol. 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 Corrala que tiene premio. Belucci. Tocerá afuera. La tira Blandi. El empate Blandi. Y está. Qué pedazo de gol. Marita mía. Gol. Gol. Gol de San Lorenzo. Gol. En este tramo. A ver aquí. Libre Cerutti. Lo desairaron a Parod. Centro y gol. A ver. Centro. Blandi. Gol. 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 En carabota. Belucci. El centro para Blandi. Gol. Gol. Para Belucci. Este le puede pegar. Belucci para Blandi. Gol. Gol. De San Lorenzo. Poncio la marca a Ortigosa. Libre recibe a Belucci. La meta de surda espera Blandi. Gol. 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 Lo es a Lorenzo. Blandi. Blandi. Gol. Gol. A paso redoblado. La busca. Mercier. Toca para Blandi. Habilitado. Está. 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 Lo tiene. Blandi. Gol. 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 Espera Andrade. Allí va Blandi. Gol. Gol. Para Belucci. El centro pasado. Está Blandi. Gol. Gol. Justito delgado. Le queda el rebote a Maga. Ahí está. Péguenle Belucci. Jugó bien para Blandi. Ahí está el segundo. Blandi al arco. Gol. De San Lorenzo. Gol. Gol. Correr. Le gana la carrera a Vega. Tira. Vega. Tira el centro atrás. Parecía que le pegaba Anceleri. La deja. Pipi Romanioli domina. En el segundo toque se la da Blandi. Que de primera define cruzado. Al palo izquierdo. Gran gol. Argentino sufrió los últimos dos partidos. La pelota parada. Le envío. Díaz. El arquero. Blandi entró. Por las dudas asegura Quiñón. Pero hay gol de San Lorenzo. La vemos de nuevo. Belucci salta a Díaz. El rebote del arquero. Entró con Blandi. Empuja. 10. Pelota larga para que pique Blandi. Va Blandi. Levantó. Blandi. Gol. Gol. Para Moyano. Moyano. Buena para Rennir. Habilitado. Rennir lo bajó para Blandi. Ahora sí. Blandi. Gol. Fú. Fú. Afuera. Gol. De San Lorenzo. Y un día volvió el goleador. Barrios. Qué buena para San Lorenzo. El viento de Anceleri. Muy buena. Se mete al centro. Gol de Blandi. Vete al centro. Espera a Blandi. Gol. 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 De San Lorenzo. De San Lorenzo. De Nico el goleador que se destapora más. 43 minutos. Luisónico Blandi. Centro y adentro. Gana San Lorenzo. 1-0. Blandi. Blandi. Gol. Ariel Rojas. Solo Mauche por la izquierda. Centro para Blandi. Llega Mauche. Blandi. Gol. Gol. De San Lorenzo. Llegaron el zurdazo. El envío al punto penal. Gol. Offside. 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 De Blandi. Espinoza me parece marca el gol. El descuento. Gol de San Lorenzo. Gol. Gol de Blandi señores. La cancha San Lorenzo. La tiene Pereira. Mete el centro. Gran habilitación para Blandi. Gol. 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 Qué bueno. Qué buena la busca Salazar. Va a quedar para Blandi. 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 Cántalo. Blandi. ¡Gol! Allí va Elías Pereira Tira centro Le queda Reniero La metió para Nicolandi ¡Está a gol! ¡Gol! ¡Blandi! ¡Gol! Reniero, Blandi Blandi de zurda Blandi un desvío ¡Gol! Y viene el centro de Bellucci ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Blandi! ¡Gol! De San Lorenzo ¡Qué despelote! ¡Gol! De San Lorenzo Los 45 En el área desborda Como un viejo puntero El centro pasadito ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Blandi! ¡Gol! Del pelo en sortijado La mete contra el área Buena pelota para Blandi El disparo está ¡Gol! ¡Gol! Blandi ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo De Almagro ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Gol De San Lorenzo Su goleador En el día de su regreso a la titularidad Nico Holandi